Sí, gracias. Sí, entonces... Ok, bueno, muy buenos días, para algunos tardes, yo creo. Bueno, iniciaremos con la segunda sesión del Seminario de Juegos, Control Óptimo y Aplicaciones. Este es un evento que se organiza de manera conjunta entre el Colegio de México, el CIVESTAV y la Universidad de Sonora. Y es precisamente con el objetivo de difundir y de intercambiar puntos de vista respecto a estas teorías de juegos, control y, por supuesto, sus aplicaciones. En esta oportunidad y en esta ocasión, la plática está a cargo del doctor Saúl Mendoza Palacios, del Colegio de México. Saúl es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Ingeniería con especialidad en Investigación de Operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él concluyó sus estudios doctorales en el Departamento de Matemáticas del CIVESTAV y actualmente es investigador del Programa de Análisis Económico de México, perteneciente precisamente al Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Su plática de hoy es Matching Theory and Mass Population Transport Problems. Saúl, pues adelante. Si tienen alguna pregunta, comentario, la pueden hacer vía chat. Nosotros ya las pasamos a Saúl y con mucho gusto las va a contestar, me imagino. Sí, en cualquier momento también pueden prender sus micrófonos e interrumpir la charla si surge alguna duda en el momento o cualquier cosa. Ok, sí, es muy importante que tengan apagados los micrófonos precisamente para no interrumpir ahí con los ruidos, ¿no? Ok, entonces adelante Saúl. Bien. Voy a compartir pantalla. Este, ¿sí se ve lo que se está, lo que está presentándose? Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, este, hoy vamos a ver un poquito sobre modelos de asignación. y un tema relacionado con investigación de operaciones y con cuestiones de probabilidad, que es el problema de transporte óptimo, que básicamente también se conoce como el problema de Munch-Kantorovich y o problemas de transportación de masas. Y lo que vamos a ver es cómo se relacionan estas dos áreas, que es algo que estamos haciendo. Y bueno, vamos, este es un trabajo que ahorita en la primera parte, la voy, la estuve trabajando con David Cantalá. La segunda parte es un tema que estamos trabajando de nuevo y bueno, son temas que aún no están en publicación. El segundo tema es un tema exploratorio, de hecho, la idea de la presentación es poder captar algunas ideas. Este trabajo lo estoy realizando con Damián Gigafa y David Cantalá. Este, Damián creo que está conectado, entonces, en cualquier momento podemos interrumpirnos. Bueno, entonces, digamos, la presentación la vamos a dividir en cuatro partes. La parte uno y la parte dos, básicamente vamos a presentar dos modelos de asignación clásicos. Uno referido a la economía y otro referido a un problema de admisión de escuelas. Y voy a presentar en ambos sentidos el, cómo transformar estos problemas a problemas de, de, pues de, problemas de transporte óptimo, ¿no? Y, y bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con un modelo muy viejito de 1974, de dos, de un premio Nobel, Shapley y Scarf. El problema consiste básicamente en lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos una economía, o una economía la vamos a entender como un conjunto de individuos, donde cada individuo tiene un bien, un único bien, y van a querer intercambiar esos bienes de alguna manera, ¿no? Entonces, el, 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 el estudio de que es, que se hace aquí es básicamente cómo intercambian las personas y en qué momento dejan de intercambiar. Esa es la primera parte, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido vamos a considerar una economía con N, con N bienes y con N, y con N personas. Cada persona va a tener asignado un bien. Y, a ver, voy a minimizar un poquito esto. Ahí está. Va a tener un bien. Al conjunto de agentes lo vamos a llamar A, al conjunto de bienes lo vamos a llamar G. Un elemento de, del conjunto de bienes lo vamos a denotar por A minúscula y por el conjunto de, de, perdón, de agentes por A minúscula y el de bienes por G minúscula. Entonces, cada agente va a estar representado por, va a tener un orden sobre el conjunto de preferencias, es decir, va a poder decidir qué es lo que prefiere dentro de los bienes que se le ofrecen, dentro de los, dentro del conjunto G. Y vamos a empezar a pensar que tenemos una condición inicial, es decir, una asignación inicial, donde cada agente va a tener un bien, ¿no? Y, entonces, en este sentido vamos a poder entender lo que es una economía como una cuádrupla, donde se tiene un conjunto de agentes, un conjunto de bienes, los agentes van a tener un orden sobre el conjunto de bienes, y va a haber una condición inicial, donde esta condición inicial básicamente es una asignación inicial en el modelo. Básicamente, pues es lo que, lo que estamos representando aquí. Tenemos la primera persona que, que en un primer lugar tiene el arma, la segunda persona tiene un perrito, el segundo un plátano, el tercero un pony, y así sucesivamente. Y la primera persona, por ejemplo, tiene como preferencias, en primer lugar, él quiere la cerveza, en segundo lugar, quiere el mango, en tercer lugar, quiere el arma, en cuarto lugar, quiere la banana, en cinco, el perro, y en último lugar, el pony, ¿no? Y así cada uno de ellos tiene un orden distinto sobre cada, cada uno de los bienes. El asunto es, así, esta persona que tiene el arma, él desea intercambiarlo en primer lugar, por lo que más prefiere, que es la cerveza. Esta persona que tiene el perro también desea en primer lugar la cerveza. El asunto es, cómo proponer que ellos intercambien, y en algún momento, este, dejar que no exista más deseos de intercambio, ¿no? Más posibilidades de intercambio. Pablo, perdón. En este sentido, pues, es un trueque, ¿sí? Entonces, cuando usted define la economía y al principio, como es la tripleta que tiene el conjunto de bienes, y el conjunto de agentes, usted ya tiene una función de asignación, ¿cierto? Entre A y G. Esa función se asume aleatoria, no tiene ningún orden de preferencia o algo así, simplemente se les asignó a los agentes bienes o algo por el estilo. Aquí, al inicio. Sí, donde hay una función biyectiva. Eso, la función mu cero, mu sub cero. Además, se ve que es biyectiva, ¿no? Así es, es una asignación inicial. Creo que hay problemas con el sonido, ¿hay que apagar los micrófonos? Sí, hay una asignación inicial que básicamente se define como una función biyectiva. Eso es lo que vamos a entender. No es aleatoria, está tal cual ahí. Y el asunto es cómo intercambian las personas. Para entender por qué intercambian las personas, bueno, pues, en este sentido, vamos a entender una asignación como cualquier función que va del conjunto de agentes al conjunto de bienes, y vamos a decir que esta asignación es factible, sí, solo sí, esta función es biyectiva. Es decir, cada uno de los agentes tiene un único bien. No puede tener más de dos bienes, ¿no? Y uno no se puede quedar sin ningún bien. Entonces, esto es lo que implica básicamente. Una coalición, pues, va a ser un subconjunto del conjunto de agentes y va a poder mejorar una asignación. Si existe una asignación factible, es decir, una función biyectiva, en donde todos los agentes mejoren en algún sentido sus preferencias y uno, al menos alguno de ellos, de manera estricta los mejore y manteniéndose todas las demás asignaciones igual. Si pasa esto, significa que la asignación se puede mejorar, ¿no? Y vamos a definir el núcleo de la economía como el conjunto de asignaciones donde no existen más, digamos, ese conjunto de asignaciones que no pueden ser mejoradas, ¿no? En este sentido, ya no hay incentivos para el intercambio. Al tener una asignación que pueda ser mejorada en este sentido, que pueda mejorar alguna de las preferencias de los agentes, pues, va a haber motivación de intercambio. Pero en el núcleo, esta posibilidad se elimina. Es decir, se juntan todas aquellas asignaciones donde ya no hay esta posibilidad de mejorar algún conjunto de agentes. Y en este sentido es donde terminamos el trueque, ¿no?, de personas. Ahora, regularmente estos problemas se resuelven a través de algoritmos de algoritmos combinatorios y diferentes técnicas. Voy a presentar una que es muy común. Bueno, este problema se resolvió precisamente en 1974 a través de este algoritmo. Este algoritmo se propuso mucho antes, como en 1960, me parece, por Gale. Pero hasta 1974 se probó que precisamente este algoritmo era uno de los que resolvía el problema. Este algoritmo propone básicamente un mercado. Bueno, voy a platicar un poquito sobre este algoritmo. Creo que no sé por qué no se guardó en esta presentación, pero bueno. Bueno, aquí tengo la ventaja de que. Bueno, el algoritmo de clicar, cada uno de los agentes tiene un bien. Cada uno señala el objeto que más le gusta en una primera ronda. Si hay un ciclo en el sentido de que, por ejemplo, el agente 1 prefiera lo de, prefiera en este caso, por ejemplo, la cerveza. El agente. Y tenga el perro. El agente. Es que aquí ya no tengo los dibujitos. Bueno, cada uno señala los objetos que prefieren. Y si se llega a cerrar un ciclo, es decir, A prefiere el objeto de B, B prefiere el objeto de C. Y así hasta cerrar el ciclo A, A hacen el intercambio. Ellos se salen del juego y se vuelve a formar otra vez el ciclo. Es decir, con los que restan vuelven a señalar los objetos que más les gusta con los que quedan. Y así sucesivamente. Y este tipo de algoritmo resuelve este problema. Es decir, encuentra una asignación en donde ya no hay posibilidad de más intercambio. Este algoritmo, la propuesta que se hizo en un inicio es, y ahorita voy a platicar por qué de la propuesta y entender un poquito más. ¿Qué pasa con problemas donde el conjunto de agentes es muy grande y el conjunto de bienes también? Bien, entonces, en este sentido estamos hablando de una población. Y en el sentido de una población es lo que queremos platicar. Entonces, en este caso vamos a tener diferentes tipos en una economía, en donde tenemos diferentes tipos de bienes y diferentes tipos de agentes. Entonces, igual vamos a tener dos conjuntos, un conjunto de agentes, un conjunto de bienes. Y igual las personas van a tener una preferencia sobre G. Y en este caso vamos a poder representar esta orden de preferencia por una función de utilidad. Se entiende como una función donde tenemos al agente A y esta parte nos dice, el agente A prefiere G prima a G. Sí y solo sí, la función de utilidad en el agente A, dado G, es más grande que esta función evaluada en el agente A y en la función G. Esta función se pone en condiciones para que exista y otros asuntos. Pero el asunto es cómo transportar este problema dignito a un problema ya un poquito más grande. Y vamos a agregar dos cosas. Vamos a agregar, sobre todo, al conjunto vamos a asignarle una medida de probabilidad al conjunto de agentes y al conjunto de bienes. Es decir, lo que vamos a tener en un inicio es una representación de tipos de agentes donde vamos a tener cuál es la frecuencia del tipo 1 de agentes, del tipo 2 de agentes, del tipo 3, del tipo 4, del tipo 5. Y donde esta distribución puede ser una distribución continua, en este sentido estamos hablando ya de una población. Y esto es como pasar de estudiar el fenómeno, por ejemplo, del tamaño de las alas, de las mariposas, donde regularmente usamos distribuciones continuas. Regularmente cuando estudiamos poblaciones siempre tendemos a usar mucho distribuciones continuas. Aquí va a ser lo mismo. El número de agentes es tan grande y el número de bienes es tan grande. Que lo que tenemos es básicamente distribuciones de características. Y digamos que esta es la distribución de... Y también tenemos una distribución de características de la población de bienes. En este sentido, cuando hablamos de población de agentes y cuando hablamos de población de bienes, lo que vamos a tener es una tripleta en donde tenemos el conjunto de bienes, el de tipos de agentes, de tipos de bienes y una distribución que dice cómo se distribuyen estos tipos de agentes y cómo se distribuyen estos tipos de bienes. Y bueno, todo esto de manera matemática sobre una estigma de álgebra que ahí está. Y entonces, en el mismo sentido, vamos a poder entender a una economía casi igual, de la misma manera, vamos a tener ahora, en vez de un conjunto de bienes que es finito, vamos a tener una población de bienes que va a estar caracterizada por los tipos de bienes y cómo se distribuyen. Y estos tipos y también los tipos de bienes y cómo se distribuyen, es decir, estamos hablando de una población de agentes. Las preferencias de órdenes van a estar representadas por una función. Y vamos a tener una, digamos, una asignación inicial. Ahora, ¿qué es una asignación inicial en este modelo? Que es aquí donde ya entra el modelo de, digamos, de transporte óptimo. O de transferencia de masa. Donde básicamente pi es una probabilidad, medida de probabilidad sobre a por g. Donde esta asignación satisface lo siguiente. Satisface que las marginales se distribuyen en base a la, en este caso, las marginales se distribuyen como la distribución de población de agentes y de bienes, básicamente. ¿Y qué es lo que nos dice, digamos, de manera intuitiva? Cuando nosotros medimos un conjunto de este estilo, lo que nos dice cuál es la proporción de bienes que están en de tipos en este conjunto. Que están en los tipos de agentes, donde el conjunto de agentes es un D, donde D, pues, está en esta sigma álgebra. Y básicamente lo que hacemos, en vez de estar poniendo una función que es uno a uno, que es una función biyectiva, lo que estamos midiendo es qué proporciones de tipos de bienes tiene que, se le asigna a cierto tipo de proporción de agentes. Y en lugar de estar trabajando asignación por asignación, estamos trabajando asignación en proporciones. ¿Cómo sabemos que es una asignación uno a uno al satisfacer esta condición? Esta condición hace que la asignación en este sentido sea uno a uno. Y básicamente, igual como en el modelo inicial, tenemos una asignación inicial que en este sentido va a ser una medida de probabilidad. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos que podamos entender estos tipos de problemas en estos espacios? Bueno, lo que ya había mencionado, tenemos una población de agentes, una población de bienes y una asignación. Lo que queremos es pasar, ¿cómo asignar la proporción de estos bienes a esta proporción de agentes? Es básicamente algo como esto. Bueno, lo que queremos es mantener las marginales fijas y mover esta parte de aquí al interior. Estamos buscando sobre las medidas de probabilidad que cumplan esto. Y esto nos dan asignaciones uno a uno. Esto ya son problemas de transferencia de masa, todavía no es el problema Munch Kantorovic. Y ahorita voy a referirme cómo podemos encontrar esa relación entre el problema de asignación y el problema de Munch Kantorovic, que al final también es un problema de investigación de operaciones. Bueno, igual que antes, vamos a decir que una asignación, a una asignación, pues es cualquier medida de probabilidad. Esta va a ser una asignación factible si cumple esta condición de marginalidad sobre las distribuciones de probabilidad. Y lo siguiente, pues igual, queremos encontrar asignaciones que no se puedan mejorar. La definición es muy larga, pero el propósito básicamente es el mismo. Buscamos asignaciones que no puedan mejorar conjuntos en algún sentido. No voy a referirme a esto, sino nada más a la parte intuitiva. La parte intuitiva es básicamente encontrar asignaciones donde ya ningún agente, ninguna proporción de agentes pueda mejorar sus funciones de utilidad, dada otra asignación. En este sentido, buscamos asignaciones igual que no puedan mejorarse. Y bueno, entonces, igual, el núcleo de la economía es el conjunto de asignaciones que no puedan asignarse. Y tenemos este teorema que se encontró. Este sí es un resultado. El núcleo igual es no vacío, nada más. Es de algoritmos, este, algoritmos algebraicos, sino lo encontramos más bien, lo encontramos a través de una asignación tipo pareto. Lo que hacemos es pensar que hay una persona que puede, en vez de que los agentes vayan y pongan orden a través de un mercado, digamos que pensamos que hay un agente o un externo que puede asignar de manera óptima estas asignaciones, no puede realizar estas asignaciones de manera óptima. Para eso, lo que nosotros necesitamos es encontrar el problema que resuelve este agente, o le llamamos en este sentido un planeador social, es asignar, maximizar esta función de utilidad, que donde aquí se llevan de manera intrínseca los órdenes, sujeto a todas las funciones que son factibles, factibles en el sentido de que cumplen la condición 4, que es la condición de las marginales, es esta condición. Este problema ya es el problema de Monskantorovic, el problema de Monskantorovic es un problema de transporte óptimo, de hecho a Monskantorovic le dieron el premio Nobel de Ineconomía precisamente por resolver este problema, pero el problema fue propuesto por Monsk en 1774, y Monskantorovic generalizó el problema a estas asignaciones de probabilidad, y a través de esta encontramos soluciones, digamos, de pareto, y resulta que tenemos este otro resultado, una asignación es de un plan, dada por el problema de optimización o el problema de planeador social, es un óptimo, sí, solo sí, está en el núcleo de la economía, el cual ya habíamos definido, y esto nos lleva a considerar que solamente tenemos que encontrar el óptimo de este problema, pero ese problema ya lo resolvió Monskantorovic, es decir, este problema de optimización sabemos que tiene un óptimo, bajo ciertas condiciones, en este sentido, aquí me faltó corregir, aquí va no solamente sobre A, sino la integral sobre todo el espacio cruz, A por G, y en este problema de Monskantorovic, lo que tenemos es básicamente que la solución existe cuando, por ejemplo, A y B son compactos, o bajo otras condiciones más generales, en este sentido, este problema tiene una solución, y esa solución hace que el núcleo de la economía sea en o vacío, es decir, es el problema ya de optimización, un problema más complejo en economía, de asignaciones, tiene solución. Oye, Melo. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, fíjate que pregunta Hugo Castro, y a propósito de lo que estás comentando sobre A y B compactos, si los bienes son discretos. No. Pueden formar cualquier tipo de, pueden ser continuos en este, ah, bueno, los bienes sí son discretos, o sea, indivisibles, es decir, no los puedes dividir, ¿ok? Pero, puede ser un continuo de bienes, es decir, por ejemplo, tienes coches, los coches son no divisibles, sin embargo, tienes coches de distintos colores y con distintas características, los colores pueden ser un continuo de colores, ¿no? Un continuo de azules, un continuo de negros, un continuo, ajá, hay diferentes tipos de bienes. En este sentido, eso es lo que estamos generalizando, básicamente, tener un continuo de características, ajá, este continuo de características, o continuo o discreto, ¿no? regularmente se visualiza más cuando es discreto las características, pero pueden ser características continuas. Eso es lo importante de poder pasar de un mundo discreto a un mundo probabilístico, ¿no? A un mundo donde ya tenemos poblaciones y la población la entendemos, básicamente, como un espacio de probabilidad, ¿no? Hay un espacio de probabilidad para los agentes y hay un espacio de probabilidad para los bienes. Sí. Ok. Gracias. Bien. El segundo problema, eso es un problema nuevo que estamos trabajando y ahorita voy a platicar para qué todo este tipo, porque de repente suena, bueno, ¿y cuándo vamos a encontrarnos cosas así? Y ahorita, yo creo que este problema nos va a dejar más en claro para qué nos va a servir toda esta teoría. el problema es este... Aquí está. Bien. Ok. Es un problema de asignación de escuelas, es básicamente un problema de cómo los alumnos y cómo las escuelas, cómo las escuelas escogen sus alumnos y cómo los alumnos escogen sus escuelas. Igual, como vamos a usar una anotación, este problema le vamos a llamar CAP, por sus siglas en inglés. Y este problema de asignación de escuelas, pues va a ser una cuádrupla, donde en un principio el problema va a ser un problema finito. Este problema se fue propuesto por Gale y Shipley en 1962. Y aquí tenemos un conjunto de escuelas y un conjunto de estudiantes y un conjunto de colegios o escuelas. Los estudiantes van a tener preferencias sobre los colegios y los colegios van a tener preferencias sobre los estudiantes. Básicamente vamos a pensar en un inicio que tanto el conjunto de estudiantes como de escuelas son finitos. Vamos a pensar que el número de estudiantes es NS. La capacidad de cada escuela va a ser NS para el colegio C o para la escuela C. Y vamos a suponer que las capacidades siempre van a ser menor o igual que el número de estudiantes. Puede ser menor estricto o menor o igual. Igual como había mencionado, los estudiantes tienen preferencias sobre las escuelas y las escuelas tienen preferencias sobre los estudiantes. Aquí el tema de asignación cambia un poquito el concepto. Ya no va a ser una función biyectiva, sino va a ser una correspondencia o multifunción. Aquí tengo un error. Aquí este se borra. Pero bueno, lo que tenemos aquí es una, el nombre de la plática, es un emparejamiento, matching o una asignación factible. Estas dos digamos que son de cierta manera equivalentes. en este caso, para este problema de asignación de escuelas, es una multifunción o una correspondencia que va del conjunto de colegios, unión, escuelas, al conjunto potencia, visto como una función, al conjunto potencia de colegios y escuelas. Acordémonos, una función va de un punto o a otro punto, una multifunción va de un punto a conjuntos. Ahora, ¿qué debe de satisfacer esta multifunción? Esta multifunción satisface básicamente estas condiciones. Para cada colegio, la multifunción es un subconjunto del conjunto de estudiantes y jamás sobrepasa la capacidad de la escuela, ¿no? El número de estudiantes que ellos escojan no puede sobrepasar la capacidad que ellos tienen que pueden admitir. Los estudiantes escogen sobre las escuelas y no pueden escoger más de dos escuelas. se les puede asignar a lo más una que es esta parte. Y lo último es que si el estudiante y aquí, bueno, aquí me faltó, aquí en este caso son S, si el estudiante S está en la escuela C, sí, solo sí, la escuela, el estudiante I tiene asignada a esta escuela C. Estas condiciones satisface que esta asignación sea factible, ¿no? cambian un poquito las condiciones y bueno. Antes lo que teníamos eran asignaciones que pueden mejorar a otra. Aquí vamos a buscar asignaciones que no bloqueen y en este sentido vamos a definir qué significa bloquear. Entonces, dado un par escuela coma estudiante, puede bloquear una asignación, ¿sí? Si la asignación, si el estudiante prefiere esta escuela que está aquí a la asignación que se le dio y además satisface alguna de estas dos condiciones. Esta es una de las principales, la escuela todavía tiene cupo y además el estudiante, perdón, la escuela prefiere al estudiante a no tenerlo, ¿no? Es esta parte, al vacío. O puede ser lo otro que exista algún estudiante que esta asignación haya dado pero que está al colegio, es decir, le dio un estudiante ahí, pero este estudiante no es uno de los preferidos que haya querido, es decir, prefiere a este estudiante S que está aquí que no se le asignó al Z. Entonces, si se satisfacen estas dos condiciones, digamos que este par bloquea esta asignación. en el sentido de que todavía puede mejorar en alguno de los dos, puede mejorar tanto, bloqueo es en el siguiente sentido, puede mejorar un cambio de asignación a la escuela o puede cambiar o puede mejorar a algún estudiante en sus preferencias esta asignación. Y vamos a decir que una asignación o una, una, un, un match es un, es un, para este problema de escuelas es estable si no hay ninguna asignación que lo bloquee. Y bueno, también hay un, en este mismo paper este, se generó un algoritmo y donde resuelve este problema. Este es uno de los más famosos, el, el, el algoritmo de, de aceptación. Y este algoritmo pues es muy sencillo también. Lo que hace básicamente las escuelas es, cada, vamos a suponer que cada uno hace su examen, los más altos y esos exámenes reflejan las preferencias de las escuelas, escogen siempre los más altos. Entonces, las escuelas escogen a sus mejores alumnos, les dan la oportunidad de decir, tú fuiste aceptado aquí. Los alumnos pueden aceptar o rechazar esa, esa oferta en base a sus preferencias, rechazan todas aquellas que no son preferidas y, 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 y se termina el primer ciclo. Entonces, se hace el match con la oferta y con los que aceptaron y sobra cupos. Se vuelve a hacer la misma ronda a esos que quedaron, a esos lugares que quedaron en las escuelas, se les vuelve a ofrecer a estudiantes que las escuelas prefieran en sus calificaciones más altas y los alumnos igual pueden aceptar o rechazar esa oferta y así sucesivamente hasta que se termina de vaciar, se llenan en el cupo de las escuelas. Y este tipo de algoritmo igual nos, nos llena este tipo de problemas. Bueno, soluciona más bien, soluciona este tipo de, de solución donde la solución es encontrar asignaciones estables en este sentido, ¿no? Asignaciones donde ni la escuela ni alumnos puedan mejorar más. Y este, igual lo que, lo que hacemos es, aquí ya no tengo dibujitos, pero va a ser básicamente lo mismo, lo que hacemos es cómo transportar este problema a problemas ya de población donde tenemos ahora una población de estudiantes. en este caso, lo que vamos a tener son características, vamos a tener el conjunto de estudiantes donde el conjunto de estudiantes va a estar determinado por dos tipos de cosas. Uno, las calificaciones en cada una de las escuelas, este va a reflejar las preferencias. H, donde va a ser, digamos, el, alguna, eh, alguna característica, por ejemplo, puede ser el color de, aquí en características son, son varias características, desde el lugar donde vive, nivel de ingresos, eh, otro tipo de, 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 de características y la preferencia quién tiene. Por ejemplo, podemos tener personas con las mismas características, pero con distintas preferencias, ¿no? Con distintas preferencias en, de escuelas, ¿no? Por ejemplo, dos hermanos que sean gemelos, que viven en el mismo lugar y, pero que cada uno tenga sus preferencias distintas y además calificaciones distintas, ¿no? Podemos tener así una serie de, de, de distribuciones dispersas. Igual, entonces aquí ya tenemos un problema de poblaciones, ya no solamente tenemos finito tipo de, de agentes, sino tenemos, igual, podemos caracterizarlo como una población, donde una población le podemos poner una, una distribución de probabilidad sobre estas características. Igual, vamos a pensar que las escuelas, en las escuelas, sí, van a ser finitas y vamos a determinar un cupo para cada escuela. El cupo va a estar determinado por una distribución de probabilidad, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener, igual que antes, vamos a tener una población de estudiantes donde va a estar caracterizado por esta tripleta, ese, donde van a tener los tipos, los tipos se van a dividir en preferencias, en características del estudiante y en calificaciones y una distribución que, que es la que se va a encargar de decir cómo nos, cómo se comporta esto y las escuelas, un conjunto de escuelas donde la sigma álgebra va a ser el conjunto potencia porque este, este, este conjunto de escuelas es un mundo discreto y finito y esta medida, en vez de darnos el número de escuelas, nos va a dar el cupo de cada escuela. Entonces, ya tenemos dos poblaciones, una población de estudiantes y una población de escuelas. Las, los estudiantes igual que antes van a poder representar su función de, de preferencias a través de una función de utilidad. En este caso, por ejemplo, el estudiante S prefiere la, al colegio C al C prima si y solo si su utilidad en ese, para esa escuela es más grande, ¿no? En este sentido tenemos esta idea de escuela, digo, esta función que va del conjunto de escuelas cruz, perdón, de estudiantes cruz escuelas al 0,1. Y, este, las escuelas van a dar su función de utilidad en base a las calificaciones que obtienen los estudiantes. Esta es la calificación que obtiene el estudiante S en la escuela C, ¿no? va a estar caracterizado de esta manera. Aquí vamos a suponer que hay un único examen para todas las escuelas y entonces no hay que, por qué, fijarnos en todas las escuelas, ¿no? Si hay una única escuela, hay una única calificación para todos. Bueno, entonces ya tenemos nuestro problema de admisión, igual, este, vamos a transformarlo en un problema de transporte, lo que queremos es ver qué proporciones de estudiantes con ciertas características van a ciertas proporciones de escuelas y, este, igual, extendemos las definiciones anteriores y vemos que podemos resolver este problema encontrando asignaciones que son de alguna manera estables, que no son, es decir, que no son bloqueadas, no se pueden encontrar escuelas ni estudiantes que puedan mejorar su asignación resolviendo este problema de optimización. Pero, además, este problema de optimización que también es un problema Monskantorovic, pero ahora con la función de utilidad de los estudiantes y de las escuelas. y resulta que si encontramos aquí y resolvemos este problema, resuelve este otro problema de asignación. Ahora, lo interesante es la aplicación de este tipo de cuestiones. El tomar la iniciativa de estos problemas es que los algoritmos combinatorios con los cuales se resuelve de manera clásica, no hay manera de, digamos, de hacer estática comparativa, no hay manera de ver qué pasa si movemos un parámetro, una preferencia de uno de los estudiantes. Visto desde esta perspectiva, al parecer, sí, ¿por qué? Porque al tomarlo como una población, ya podemos hacer simulaciones, simulaciones y utilizar los otros algoritmos o hacer aproximaciones a través de la teoría de transporte para poder ver qué es lo que pasa, por ejemplo, qué es lo que pasa si, si por ejemplo llega a una ola de migración con pasión a Europa y tenemos que ver cómo asignar nuevos estudiantes, cómo me afectaría, por ejemplo, la entrada, mis calificaciones de entrada, mi calidad educativa, por ejemplo, si podemos medirla en el sentido de, como este problema, en este problema tenemos una cuota de entrada donde pese, por ejemplo, la calificación mínima de exámenes para entrar a algún colegio, igual tenemos una población de escuelas y de estudiantes, cada una con unas, con sus funciones de utilidad y cada uno, bueno, con sus características, en este caso, nuestra función de utilidad, por ejemplo, de las escuelas, pues van a ser las calificaciones que van a estar entre el 0 y 1 y de los estudiantes va a estar caracterizado por lo siguiente, van a mediar, digamos, que entre entre la característica, solamente le pusimos una característica geográfica, entre la localización a la escuela y qué tan lejos está mi examen o mi promedio, por ejemplo, mi promedio de escuela del examen que yo realicé y de este cutoff, de la calificación mínima que ellos piden, ¿no? y voy a ponderar a través de este alfa, este alfa, como es negativo, entre más pequeño sea, pondero más esta parte, entre más grande sea, pondero menos esta parte, la parte de la calificación y me interesa más las distancias, ¿no? En este sentido, tenemos características de distribución de funciones de utilidad que nos va a dar esta característica alfa para el efecto de este ejercicio se distribuye como una beta, la localización de, la localización de, de las, de los estudiantes se va a caracterizar como una uniforme y esta, y esta está mal, la localización de las escuelas en este caso fueron, fueron tres localizaciones las que hicimos. Y bueno, las simulaciones, una de las simulaciones nos da los siguientes resultados, el problema, es un problema básicamente muy básico, pero el asunto es, como les digo, es una, una, algo que es preliminar, esto es una simulación de tantas que se pueden hacer. Supongo que hay tres escuelas, uno en esta, aquí en esta esquina, otra en esta, otra esquina, estamos en un, en un área geográfica donde está representado por el 0, 1 y el 0, 1. Entonces, este punto es un punto geográfico ahí entre el punto cartesiano 0, 1 y el producto cartesiano 0, 1. Entonces, tenemos dos, dos, este, digamos, cada punto, pues es una coordenada de los estudiantes, vamos a poner tres escuelas, una en esta esquina, en la coordenada 1, 1, una en la coordenada 0, 0, y otra a la mitad en la coordenada 0, y 0, y 0, y 0.5. La primera tiene una cuota de 20%, 20% y 40%, y 20% de los estudiantes se quedan fuera. Y cada estudiante, bueno, pues tiene una distribución de calificaciones y prefiere estar cerca o lejos, pero las características fueron tales que por ejemplo la mayoría estuviera cerca del centro, pues preferiría la roja, son las preferencias rojas, las que prefieren la escuela del medio, los estudiantes que prefieren el medio, los verdes prefieren esta y la azul prefieren esta. Esta le pusimos un cutoff muy alto, es decir, es difícil el acceso, pero puede haber estudiantes muy buenos que quieran ir a esta escuela, por ejemplo, este que prefiere ir, no le importa la distancia, no le importa recorrer toda esta distancia, pero sí quiere estar en una de las mejores escuelas que es esta acá. O este que es un alumno regular que sabe que no puede entrar a esta escuela, pero puede entrar y puede acceder a esta. Y en base a eso, por ejemplo, puede tener ese color. Hace asignación a través de uno de los modelos de asignación de estos algoritmos combinatorios y lo que tenemos básicamente es los que se quedaron en la escuela uno son los amarillos, los que se quedaron sin asignación son verdes, por eso están dispersos en todo, porque nuestra distribución en un inicio de características fue uniforme, entonces, al parecer simuló muy bien todo esto porque los verdes están dispersos, el 20% son esos verdes que están ahí dispersos, los azules fueron asignados a la escuela dos y finalmente todos los rojos fueron asignados a esta escuela en base a uno de los algoritmos de asignación que se hicieron. Ahora, el asunto es ver, esta es una de tantas, ver qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando cambiamos ciertos parámetros en las simulaciones y distintos tipos de asignaciones y cómo responden a estos cambios ya poblacionales. Entonces, aquí ya tenemos un modelo no solo básico, sino consistente, es decir, tenemos un modelo poblacional donde, de alguna manera, todos estos cálculos por el método estadístico, lo importante aquí, por ejemplo, es las características que tanto pueden ser, por ejemplo, de localización o personas que están estudiando, por ejemplo, cuestiones de discriminación, le pueden poner color de piel o cuestiones de algún nivel de ingreso, todo este tipo de cuestiones características que puedan tener los alumnos. Ver cómo se comportan, cómo se llenan las escuelas con los alumnos de estas características, ¿no? Es decir, ya podemos hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros, ¿no? Bien, y bueno, aquí digamos que esto es lo exploratorio que tenemos, es en esta segunda parte y sería todo por la plática y bueno, aquí hay algunas referencias de las que estuve mencionando y otras que tratan de problemas de asignación con problemas grandes, en realidad estos trabajos con problemas de transporte son, se ha trabajado pero con la parte del dual, pero no con la parte del primal que es lo que estamos haciendo nosotros y además para, por ejemplo, de asignación de escuelas no se había trabajado desde, sí se había trabajado desde la perspectiva de población pero no a través de transferencias de masas, ¿no? Y bueno, sería todo, no sé si haya preguntas sobre el modelo. Bueno, si tiene alguna pregunta, yo sí, tengo una. Yo también. Bueno, rápidamente, si quieren yo. En la, en la función objetivo en tu último ejemplo, la función objetivo, la función de utilidad, ¿lo puedes poner, Saúl, de favor? Sí. El, ahí voy. Es la, la función U. Sí. Ahí, ahí lo que me hace, me entra un poquito de, la duda es, el, el tipo de unidades que estás considerando, porque, o sea, estás como mezclando distancias y luego con, y luego las mezclas con, con costo de colegiatura, ¿o qué es? Entonces, aquí mi duda es, ¿por qué las unidades así están, o sea, no sé, ahí? No, es una función de utilidad, ajá, ahí va, tal vez en las universidades no pese tanto, pero a lo mejor a nivel preparatorio, sí, ¿no? Depende de mucho de las características, la localización, la localización del individuo y de la escuela, ¿no? ¿Qué tan lejos está? y lo casamos con un parámetro, ¿no? Ajá, el peso. Sí, 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 sí. De lo que exige la escuela, ajá, entre más cerca estés, pues más posibilidades tienes que entrar, de entrar, entonces, digamos que en ese sentido prefieres esas escuelas donde tú tienes más posibilidades de entrar, en base a tu promedio que tú tienes, ¿no? Básicamente se formó en esos dos. Se debería, se debería más bien de hacer también un trabajo empírico sobre este tipo de cuestiones, no hay muchos trabajos empíricos en este tipo de cuestiones, ¿cómo eligen los alumnos las escuelas? Este se hizo como un ejercicio de, digamos, pues sí, de paper, ¿no? Propusimos una función de utilidad donde hay dos cosas importantes nada más. Una, la localización, qué tan importante es para el estudiante la localización y qué tan importante es estar del, por ejemplo, la MNAM, ¿no? O algunas escuelas tienen un promedio mínimo, este es el cutoff, cuál es la cuota mínima de entrada y la calificación que tú tienes, este es el, perdón, este es el cutoff, aquí, en vez de ser P, aquí es, aquí es esto P. Y la calificación que tú tienes, ya sea en promedio o en tu examen, ¿no? ¿Qué tan cerca te encuentras? Y bueno, vas a preferir aquellas en las que tú te encuentres, digamos, cercano a este cutoff, a esa cuota mínima de entrada. Ajá, entonces mi duda es si puedes mezclar dos unidades diferentes en una sola función objetivo, porque de un lado tienes calificaciones o bueno, como algo así y por el otro lado el otro sumo es distancia, ¿no importa? Sí, no importa, ese es el asunto del modelo, poder poner características del alumno, características precisamente como la localización y las preferencias, las preferencias, es decir, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿la distancia o lo esto? Ajá, entonces ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo tener este tipo de modelos? Claro, falta hacer una cuestión más robusta para ver si algo como esto puede funcionar en la vida real, pero eso ya es cuestión de probabilidad, ¿no? más bien de econometría, calcular los parámetros de esto, pero si se logran calcular, yo creo que no hay tanto problema por hacer ese tipo de cosas, es decir, tú puedes tener una distribución de características estudiantes y en base a eso ¿cómo eligen ellos? Es que lo puede ver más categórico o cuantitativo. similar a esta o algo así, esto se hizo como para ejercicio, realmente habrá que ver así es. Claro, claro, Sí, ya quedó claro, gracias. Bueno, si hay otra pregunta. Sí, yo tengo una, soy Manuel Lordorica. Sí, Manuel. Sí, oye, es aún una pregunta, tiene que ver con lo que estaba comentando, ¿no sería, digamos, mejor como estandarizar? Esa es una, pero la, realmente la pregunta, digamos, tiene que ver con el tipo de método de solución, ¿qué es lo que han usado esos análisis combinatorios? ¿Cómo que de qué orden? ¿Tabú, recosido, simulado? ¿Por dónde andan para la solución? No, la solución de los, de estas simulaciones es básicamente, nosotros simulamos los datos en base al comportamiento poblacional, en base a esto. Sí. Entonces, en base a eso, por ejemplo, esta fue de 10.000, tenemos una muestra de 10.000 datos, ¿no? Ahí, simulamos esa parte. Y resolvemos la asignación a través de, en este caso, fue este algoritmo el que resolvió. Ahí utilizamos, básicamente, hay una paquetería muy completa de las personas que están trabajando aquí en estos modelos de asignación que se encuentra en R y en Python. Nosotros ya usamos una caja de herramientas donde ya más o menos vienen varios algoritmos ya probados de este tipo de cuestiones y lo que nos dedicamos fue utilizar la caja de herramientas y correr el algoritmo que asigna bajo este esquema, bajo este, este es el algoritmo que se utilizó para la asignación. Es un algoritmo básicamente combinatorio, pero lo que hace, nosotros convertimos estas funciones de utilidad en órdenes, primero, en escalas de orden y la escala de orden ya la metimos al algoritmo y se encargó precisamente de hacer esto. Es probar, nuestro uno de los propósitos es probar todos estos, todos estos asignaciones que ya se han hecho, estos modelos, estos algoritmos de asignación como no se pueden derivar, no podemos sacar métodos de sensibilidad, este sería un posible método de sensibilidad de estos algoritmos, es decir, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nosotros llegáramos a asignar de esta manera con alguno de estos algoritmos las escuelas o esto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, solicitan que exista un mayor número de estudiantes en cada una de las escuelas? ¿Cómo se van a llenar? ¿Con qué características de estudiantes se van a llenar estas escuelas? ¿Me va a tener que hacer bajar mi calidad, sí o no? Y básicamente es eso, ¿qué características vas a tener en tus asignaciones? Como había mencionado, como un problema de migración que se sufre en Europa, ¿te llegan muchos jóvenes? ¿Qué vas a poner? ¿Una escuela? ¿Dónde la vas a poner? ¿Y cómo puedes poner una escuela, por ejemplo, aquí y ver cómo responden los modelos de asignación a este tipo de cuestiones? ¿Qué tipo de estudiantes van a ir a esa escuela? Todo este tipo de cuestiones. Entonces, ese análisis de sensibilidad de parámetros y de los algoritmos se puede realizar a través de simulaciones. Es bueno, es la propuesta, ¿no? Es la propuesta que se quiere realizar. En realidad, no, va encaminado a eso, básicamente. ¿Cómo poder aplicar esta teoría que es muy abstracta a algo ya más más aplicado? Hay un comentario aquí por el chat de Demian que dice que el algoritmo de Gates-Shepley hasta el momento ha funcionado bien y que la complejidad computacional es del orden de n al cuadrado. Ah, es... Es donde que me preguntaba Manuel. Ajá. Ya. Donde n es la población de individuos, dice. Bueno, si hay otra pregunta, adelante, tenemos todo el tiempo del mundo ahorita. El tiempo se ha vuelto eterno. Otra pregunta, perdón. ¿Se puede? Sí, no, no te preocupes. Oye, nada más una cosa, digamos, ahí tienes, en el caso de la gráfica que presentas, la que estamos viendo, tienes, ahí se ven, digamos, aparentemente tres escuelas. Sí. ¿No? Ahí están las tres escuelas y estamos dentro de una zona, digamos así, un cuadrado con características muy... Sí, muy depresente. ¿Qué pasa si, muy bonito, qué pasa si tienes algo que no es tan, digamos, inclusive ni siquiera convexo? ¿Qué, qué, 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 qué ocurre? Pues, nada, bueno, en realidad, eso es lo que se quiere averiguar. Bueno, esto se vio como imagen y como representativo, pero lo padre de esto es que como ya ambos lo se puede manejar en población, aquí ya podemos poner un mapa real de las, de las, de la, pues sí, de la Ciudad de México, por ejemplo, con los datos de algún año y cómo se asignaron estudiantes ya localizados o algo y las escuelas y cómo fueron asignados los estudiantes que están aquí en las, en las distintas escuelas. Si se quisiera hacer algo real, ¿no? El asunto es que y se puede analizar ya con un mapa real, el propósito es en algún momento poder llegar a aplicar este tipo de cuestiones. Ya en un mapa real sería ver precisamente si, por ejemplo, si estamos en la colonia de Piberos o por, o sea, o por ejemplo en Ecatepec, de qué tipo de características, por ejemplo, se llena estudiantes de la UNAM. Todo este tipo de cuestiones que son intrínsecas en base a su modelo de asignación. Bueno, aquí estamos pensando que se asigna de una manera, pero se puede hacer esto en base a cualquier modelo de asignación o algoritmo de asignación que se esté realizando. Pero el asunto es encontrar primero un modelo que justifica se cortó, ¿no? Se cortó, ¿no? Ser consistente con modelos de simulación, básicamente. Es básicamente consistencia de los modelos. Se cortó. ¿Se cortó? ¿Escucho? Sí, ya, ya, ahora sí. Saúl, yo... ...con consistencia de los modelos. ¿Qué pasa con característica de la publicación? ¿Qué pasa con característica de la publicación? No se oye, eh. Está muy corto. No se oye. 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 Gracias. Ahí está, Saúl. Ya está compartiendo su pantalla, Dr. Saúl. Sí, estoy. Es que no me localizo. De repente se me cerró todo. Ya te escuchas. Y te ves. Ya te escuchamos. Es que no los escuchaba. Quiero ver, ustedes no me escuchaban, ¿verdad? Es que no estamos hablando. Sí, a ver, díganme ahora sí ya la pregunta, porque se me fue todo esto. Qué relajo. Es que tampoco te hicimos preguntas. Saúl, ya va a terminar. A ver, yo. I will see. Sí, gracias, profe. Saúl, respecto a lo que dice el profesor Manuel Ordórica acerca de la geometría, de la simulación que usted hizo, a mí me da la impresión de que no es muy importante la geometría, ¿no? No, me da la impresión de que lo que usted necesitó para su solución desde el punto de vista analítico fue la parte del problema de Munch Kantorovich, ¿cierto? Que solamente, digamos, podemos solucionarlo en el caso en que el conjunto A y B sean compactos, por ejemplo. No importa la concapidad ni nada de eso. Para la simulación pasa lo mismo, ¿no? Porque usted pone al pobre Python a trabajar por usted y eso no le interesa o no. Sí. ¿Sí me escuchó, Saúl, o está hablando con el micrófono apagado? Ahí está. ¿Qué habla, Saúl, con el micrófono apagado? Prenda tu micrófono, Saúl. ¿Listo? ¿Yo me escucho? ¿Listo? Ah, este... Sí nos interesan los algoritmos, pero el asunto es cómo, más bien, el asunto es cómo resolverlos, porque igual nosotros utilizamos algoritmos combinatorios, pero igual podemos utilizar modelos de aproximación que en lugar de utilizar estos algoritmos de asignación nos puedan resolver el problema de transporte óptimo, ¿no? Entonces, como que hay varios lados por donde se puede resolver el problema, y el asunto es que no solamente se puede resolver, sino cómo hacer análisis de sensibilidad, cómo... ¿Qué es lo que pasa cuando movemos alguno de los parámetros, o se mueve en algún instante esto, este tipo de cuestiones? Sobre todo para evaluar fenómenos como lo que había mencionado, de migración o cuestiones de este estilo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con los distintos modelos de asignación? Cada algoritmo en realidad son... Nos dan asignaciones distintas. Otra es precisamente evaluar en algún sentido el comportamiento de estos algoritmos, por ejemplo, respecto a un parámetro óptimo o cuestiones de ese estilo. Sí. Sí, la parte geográfica no nos afecta tanto, como habías mencionado. Incluso se puede pensar también en tres dimensiones, ¿no? Y en una localización más precisa geográfica, como en una esfera. Sí, a eso iba a saber. La pregunta iba a dirigir a eso. ¿Qué tanto cambiaba la simulación si usted simplemente cogía cualquier forma, cualquier conjunto, que fuera la ciudad y distribuyera aleatoriamente cinco escuelas, por ejemplo, y pusiera a correr el algoritmo a ver cómo se distribuía? Eso no lo mueve. Eso no lo mueve. No, porque antes de transformar al algoritmo, el algoritmo es combinatorio. Entonces, el algoritmo, toda esa función de utilidad, la transformamos en un orden. Yo prefiero escuela uno, escuela dos, porque los algoritmos funcionan a través de órdenes. ¿Cómo ordenan ellos los objetos? Entonces, ellos ordenan los tres objetos que tienen, cada estudiante ordenan los tres objetos, y las escuelas ordenan a todos los alumnos. Y en base a ese orden se hacen los algoritmos. Pero ahí ya no interviene ni el espacio, ni nada. Es lo que se llama la sensibilidad, es lo que pasa con los parámetros. Y eso es lo importante, poder evaluar. Es lo que pasa cuando se llenan de ciertas características en las poblaciones. las poblaciones evaluadas, las técnicas de las poblaciones en los algoritmos. Ya no le entiendo a esto. Yo tengo una pregunta, Saúl. Sí. Sí, mira, bueno, yo aquí me parece muy interesante tu trabajo. Creo que es muy bueno. Y nada más tengo algunas preguntas en relación a la aplicación, ¿no? Te puedo decir, si tú este modelo lo trasladas, revisando aquí a los agentes que tú lo puedes asignar, con lo que comentaste de la sensibilidad, no sé si pudieras a lo mejor estudiar, si en los apoyos de gobierno, el gasto de gobierno, si tú lo puedes trasladar a tu modelo para que pudieras determinar, no, si incrementas el ingreso o el recurso suministrado para el empleo y se lo disminuyes a la educación, cuál va a ser el impacto en alguna otra variable, ¿no? Asimismo, en la asignación que tú mencionas, no sé si también sea factible aplicarlo a cuestiones de tipo de cambio, que por decir aquí tú estás mencionando los agentes, cuál es la preferencia de cada uno de estos agentes y cómo tú lo puedes determinar cuál es la elección óptima de ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor para saber cuál sería la divisa que ellos más preferirían y la que les conviene más a todos. Esas serían mis preguntas. Sí, tal vez sobre, bueno, sobre características, sí, por ejemplo, si le pones una de las características a los estudiantes, ¿cuántos pueden entrar de bajo ingreso y por lo tanto necesitarían algún tipo de beca? Sí, eso sí se podría evaluar, por ejemplo, en ese tipo de modos. O sea, ese es el asunto. Esas asignaciones ya te den características de los estudiantes. Entonces, y sí, sí se podría hacer, es decir, si pasa en algún momento, ¿qué pasa si queremos precisamente lo que se solicitaba? Ampliar el número de estudiantes en las escuelas. Bueno, si se amplía el número de estudiantes en las escuelas, ¿qué consecuencias tiene sobre, por ejemplo, el cut-off, la calidad de la escuela? O, por ejemplo, sobre el número de becados que debe de tener. O sea, ¿cuántas becas tenemos que acrecentar? Este tipo de cosas precisamente son las que se pueden evaluar con los algoritmos. Más bien, con el modelo en base a los algoritmos. Se hacen simulaciones de la población, es decir, se hacen mil simulaciones y se agarra el promedio de todos ellos para ver comportamientos de los algoritmos, precisamente, en su manera de asignar. Así que, pues, esa es una de las tareas que está pendiente por hacerse. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es tu comentario? Buenas tardes. Saúl, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estamos por allá? Está muy bonito el trabajo. Yo tengo unos comentarios, ¿no? Los algoritmos, ¿qué tanto dependen de las funciones de utilidad? Bueno, dependen, en realidad, solamente para establecer el orden. Los algoritmos con los que se trabajaron son combinatorios. Entonces, al ser algoritmos combinatorios, son algoritmos discretos. Y la función de utilidad solamente te establece para decir, yo prefiero la escuela 1 o la escuela 2, y poner ese orden. Por eso, es que la utilidad caracteriza las preferencias de los estudiantes y de las escuelas, ¿no? O sea, están caracterizadas por la utilidad. Entonces, por ejemplo, en relación a los que han preguntado por la geometría, ¿no? Eso depende de cómo sea la función de utilidad. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Casi todo depende de la utilidad, porque es la que está caracterizando las preferencias. Entonces, la geometría entra en juego como se defina la función de utilidad, ¿no? Más o menos, en realidad, depende... Bueno... Lo que preguntaba Héctor, ¿no? Que cómo era la... Sí. Depende de la utilidad. ¿O no? Sí. Depende de la utilidad. Es este, control de la... Pero es que tengo ahorita problemas con esta cosa. Es que no los puedo ver. No sé ni por qué. Ah, ya, ya vi por qué. Listo. Este... Pero también depende... Ay, ¿dónde estás? Aquí me faltó, fíjate, aquí me faltó... Ah, no, a lo mejor acá sí lo puse. Espero que sí. Ahí está. Sí, sí, sí lo puse. No, no lo puse. Aquí, de esta parte, de esta, de cómo se ha... Sí, de la... De la función de utilidad. Ajá, de la función objetivo, pero también de cómo se ha... Ah, ah, puede ser precisamente una esfera, y además, acordémonos que... Ah, bueno, en realidad, aquí son... Compactos, ¿no? Sí. Son compactos, pero no nos dicen de qué compactos, si están en R3, R4, en realidad son espacios métricos ahí, teóricos, pero básicamente ahí es donde se resuelve todo, ¿no? Cómo sean esos espacios y cómo sea la función de utilidad y sobre qué se está integrando. Si se está integrando sobre una esfera, si se está integrando sobre... sobre alguna otra cosa, ¿no? Eso es la otra parte importante. O sea, si la función de utilidad y esta, esta, sobre qué integras. Sí, pero para... Ajá. No, no, lo escucho, Saúl. Ah, bueno, entonces para la simulación es igual. Precisamente es el espacio de medidas en el que te encuentras, en qué espacio de medida uno está, cuál es el espacio de medidas de H, el espacio de medidas de AM, si H es una esfera o lo que sea, es como nos va a dar la simulación, ¿no? En este caso, igual, como son muy abstractos el modelo, pues son espacios métricos en general, pero igual, un espacio métrico puede ser cualquier... cualquier... cualquier cosa. Mi punto era que yo... todas estas cuestiones se contestan cuando yo sé cómo es mi función de utilidad, porque es la que me sacara que me mando las preferencias. Sí, 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 exacto. Ese era mi... Era como un comentario, más bien, lo que quería hacer, ¿no? Sí, sí, está bien. No, no, es correcto eso. Sí, 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 está muy bonito este tipo de problemas. Sí, 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 son problemas de asignación, son toda una teoría que se ha dedicado a economía a estas áreas, modelos de asignación, que se conoce más bien como matching theory o modelos de asignación o matching markets. Hay toda una literatura muy extensa de este tipo de modelos. También, por ejemplo, se utiliza mucho con cuestiones de... de donaciones de órganos, cómo se asignan los órganos, todo ese tipo de aplicaciones. Y lo que nosotros queremos es poder evaluar estos algoritmos que son casi la mayoría son algoritmos combinatorios, poder hacer un análisis de sensibilidad sobre esos algoritmos combinatorios. Entonces, ¿qué herramientas necesitan? ¿Cómo asignar ventiladores? ¿Cómo asignar ventiladores de sensibilidad sobre esos algoritmos combinatorios? Sí, 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 exacto. ¿Cómo asignar en épocas difíciles? Eso es lo que queremos evaluar. ¿Qué tanto, qué tan eficiente se vuelve tu algoritmo? Y además, ¿qué es lo que pasa si hay o no hay? ¿No? ¿Qué es lo que... contestar todas esas preguntas desde antes, precisamente. Un análisis de sensibilidad sobre este tipo de cuestiones. ¿Sí? No es importante resolver el problema de optimización, sino poder adelantarte a cuestiones futuras. Sí, bueno. Siempre va a depender de la utilidad. Sí. Bueno, pues gracias. Bien. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Comentario? ¿Puedo hacer otra pregunta? Ahora, ¿qué es lo del coronavirus? Adelante. Saúl, digamos, como variantes, digamos, de todo este tipo de cuestiones, pensando en los contagios que tienen que ver, una persona tiene una probabilidad de contagiar a N, digamos, y un elemento que está ahí metido pues es la distancia y lo que buscamos ahí es minimizar el riesgo. ¿No han pensado en, digamos, en trabajar este tipo de modelos en, digamos, en aspectos vinculados a lo que nos ha tocado vivir ahora? Sí, fíjate que sí, en un inicio como este problema nos salió antes de todo este tipo de problemas de, pues sí, de la pandemia que se está viviendo, en un inicio pues se pensó en hacerlos en modelos como de escuelas que ya estaban más o menos asignados, que ya están muy bien trabajados y que además son interesantes y, pero, pues, no, en cuestiones de hospitales pues no nos hemos metido, pero sí, o sea, se pensó ya después tal vez poder en este tipo de modelos. Hay, así como de pruebas de medicamentos y otro tipo de algoritmos que se pueden realizar a través de este tipo de modelos de asignación porque hay una, digamos que hay una infinidad de modelos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en economía casi siempre se estudian modelos de asignación donde hay, existe un mercado, ¿no? En el mercado en el sentido, por ejemplo, anterior, en el del trueque, ¿no? Lo que te está asignando es un mercado en la asignación y no un, no un, no una, no un planificador social, ¿no? No una persona es la que te asigna sino te asigna, este, las personas se autorregulan en algún sentido y funciona como un mercado. Entonces, los algoritmos tienen dos funciones, ver cómo podría funcionar un mercado y resolver a través de eso un, la asignación y, y sí, sería interesante verlo en los hospitales, pero, todavía, nos queda todavía un poquito lejos esa parte, aunque podríamos acelerarlo tal vez, no sé. Adolfo, hay alguien, hay una pregunta por el chat. No me sale aquí. Bueno, ¿sabes tú? Sí. Si quieren, yo la leo. Ajá, sí. Dice, procesos de filtro, es pregunta para Saúl, procesos de filtro coladera por periodos de tiempo se han estudiado? Pregunta Alejandra Fonseca. No, no hemos estudiado nada de eso. De hecho, falta hacerlo dinámico en ese sentido, el modelo falta hacerse dinámico porque esta es otra de las prerrogativas que también se tienen, hasta aquí, cada solución es una solución estática, pero también al tener ya un modelo poblacional, ya podemos meter alguna cadena de marco, por ejemplo, en el comportamiento de la población. Si los estudiantes van, esas son las cuestiones por las cuales no se ha estudiado este tipo de cuestiones. Si no, el modelo es estático en este sentido. Ok. ¿Hay más preguntas por ahí por el chat? Este, no, ya son todos, ya era la única que había. Sí. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Si no, para cerrar. Cerramos, entonces. Sí. Bueno, pues sí, a nombre de los organizadores del seminario, les agradecemos su presencia, su atención aquí en vía virtual y los invitamos para la próxima. Hay que estar, se les va a avisar con tiempo de la próxima sesión y esperemos que siga teniendo éxito y que se suben más compañeros a las prácticas para hacerlo más dinámico y más, divulgar más este tipo de teorías y herramientas que son importantes. si no hay más comentarios, pues de nuevo les agradecemos y agradecemos a Saúl por su plática, muy buena plática y igual a todos los que participaron con preguntas, comentarios que indudablemente pues enriquecen la misma plática. si no hay más pues no sé técnicamente no sé qué hay que hacer si quién cierra o cómo está. Sí, no, está muy bien, de aquí ya nos despedimos, solamente sí anunciar la próxima charla posiblemente sea Daniel, Daniel, Daniel López. ¿Cómo que posiblemente? Pues tú, ay, estás ahí, excelente. Pues aquí sigo, no me he ido. Es que no te había visto, es que desde aquí casi no tengo vistas. Ya. ¿Nos puedes platicar de qué sería la siguiente charla? ¿Cómo se titula? Precisamente de eso estoy revisando ahorita porque podría presentar un modelito de control para acumulación de contaminación o podría presentar un modelo de juegos para no es de juegos, más bien es de juegos contra la naturaleza para pues diversas aplicaciones, entre ellas por ejemplo lo de la contaminación. Entonces creo que lo segundo es más interesante, ¿no? Muy bien, ¿no? Está excelente. Entonces, los esperamos en 15 días. Órale pues. Gracias Saúl. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!